Estamos en el segundo salón Duero Wine, salón de los grandes vinos que celebramos en Madrid. 113 bodegas de todas las denominaciones de origen de Castilla y León que atraen sobre todo compradores e importadores nacionales e internacionales de nuestros vinos. Hay que tener en cuenta que en Madrid se realizan y se determinan hasta el 80% de las transacciones comerciales del vino de Castilla y León. Y por lo tanto es un gran escaparate, un escaparate profesional para que importadores, como digo, nacionales e internacionales conozcan nuestros vinos. Es cierto que además bajo el paraguas del Duero, bajo ese Duero Wine, celebramos ya varios actos desde el Congreso Internacional que se celebró en el mes de septiembre en Burgos el concurso que bajo el nombre Zarcillo también se ha celebrado con ese paraguas Duero Wine y todas las actividades comerciales que permiten que el vino de Castilla y León se conozca bajo un gran nombre, bajo el nombre de un gran río como es el río Duero del que tiene influencia todas las denominaciones de origen excepto nuestro querido Vierce. Pero es cierto que la mayor parte de las denominaciones de origen están influenciadas por este río, por las tendencias del río Duero. Esto hace que con un nombre único se conozcan más nuestros vinos, que estén aumentando tanto la comercialización como el valor, como las exportaciones. De hecho, por primera vez el valor comercial del vino de Castilla y León, el valor económico ha superado los 1.000 millones de euros y por primera vez nuestras exportaciones han superado los 200 millones de euros hasta los 220 millones de euros. Y además, no solo hemos crecido en volumen de comercialización, estamos en un 25% del vino de calidad que se comercializa en España, es vino de calidad de Castilla y León, sino y sobre todo hemos crecido en valor, es decir, ha crecido el precio del vino que se vende desde Castilla y León en el resto de España. Si decíamos que el volumen de facturación, que el volumen de ventas está en un 25%, el valor económico está por encima del 27%. Es decir, se vende más vino y el vino que se vende es más caro, por lo tanto nuestros bodegueros, nuestros viticultores, ganan más con la comercialización. Y esto es gracias a una clara apuesta por la calidad y esto es a que estamos realizando promociones articuladas bajo esa plataforma de comercialización del sector vitivinécola que pactamos entre todos hace dos años y en el que están diseñadas todas y cada una de las actuaciones de ahorro en la producción, de incorporación de nuevas tecnologías en la propia producción, de incorporación de mecanismos de innovación, de nuevas variedades, de recuperar variedades autóctonas, de incorporación, como hemos visto, de nuevas denominaciones de origen como cebreros, recuperando uva de calidad que estaba siendo abandonada y también nuevas líneas de comercialización y de promoción como la que tenemos hoy, tanto interior como exterior, en puntos de venta que son fundamentales para el conocimiento de nuestros vinos. Hoy estamos en Madrid y a finales del mes de marzo, abril, estaremos en Málaga, ya que los propios consejos reguladores nos han promovido, nos han instado a realizar otra acción comercial de estas características en Málaga para llegar a toda la costa y poder, de cara al verano, tener una comercialización más amplia en todo el sector turístico del sur de España.